Debemos de creer hermano que si Dios está de nuestro lado todo va a estar bien iglesia Tú tienes que meterte en tu mente para que se desarrolle una confianza con Dios Tú tienes que mover todo espíritu de temor, todo espíritu de miedo, el miedo paraliza El miedo no te hace avanzar aun cuando se pongan las cosas oscuras, aun cuando no hay dinero Aun cuando el matrimonio se ponga de una manera como tú tienes que creer que tenemos un Dios poderoso Tienes que creerlo iglesia porque si tú eres un cristiano y no confiesas fe en Dios Eres un medio cristiano, el cristiano está comprometido a creerle al Rey de Reyes Y Señor de señores, déselo fuerte si se lo va a dar mira lo que dice Salmos 27 3 Cuando vengan situaciones tenemos que aprender la palabra de Dios es importante hermanos Cuando vengan unas situaciones por eso que tenemos que llenarnos de la palabra Podemos hablar la palabra en una situación pero si no leemos la palabra no tenemos intimidad con Dios Pues todos esos temores, todos esos momentos y angustia nos van a acorralar Pero mira lo que dice Salmos 27 3 todos juntos dice Aunque un ejército acampe contra mí no temerá mi corazón Aunque contra mí se levante guerra yo estaré confiado Y porque vamos a estar confiados iglesia porque Jehová está con nosotros Cuando nosotros depositamos nuestra confianza en Dios entonces vamos a aprender a descansar en Dios